La habíamos anunciado y íbamos a conversar unos minutos con María Julia Oliván, querida periodista. Hola María Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Luis? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo todo? Me llamaron de una. Te llamamos de una, sí. Así de una, ¿viste? Sí, la negencia, pobre. Es una buena técnica, ¿eh? ¿Viste? Así salen los títulos. Y el productor evidentemente no quería hablar con vos. ¿Qué es eso? ¿Viste esos mensajes grabados de Político? No, eran noticieros. Directo. María Julia, ¿viste todos los conflictos que se están dando en la ciudad de Buenos Aires ahora con la basura? ¿Hace cuántos años vos, con la experiencia que tenés como periodista, se hablan de los negocios con la basura o de la basura? Sí, yo desde que empecé me acuerdo de los negocios, de las empresas. Primero, hola Agustina también. Hola. Y, no, los negocios de la basura, yo recuerdo haberlos cubierto en el conurbano bonaerense, en la época de Dualde, después, por supuesto, provincia, municipios. Esto sí, es algo histórico y pareciera, bueno, que no es tan fácil de desarmar, ¿no? Con la cantidad de años que llevan enquistados estos poderes, estos negociados en la política, digo. Sí, supuestamente ahora el gobierno de la ciudad va a ir a fondo con esta cuestión y hasta incluso iría a denunciar a los que estuvieron antes, que es del propio partido. ¿Eso cómo lo ves en la lectura periodística y ciudadana? ¿Como algo que se rompen todos los códigos y, por suerte, o una deslealtad? Yo creo que tiene que ver con la reconfiguración del PRO, política, ¿no? O sea, todo esto sucede en el marco de un rearmado del PRO, a donde el sector de Rodríguez Larreto, obviamente, está por la propia acción. Es por el lugar que ocupa actualmente, está relegado en relación al gobierno de Jorge Macri, Jorge Macri y Mauricio Macri. Bueno, son un tándem, digamos, que tiene que posicionarse, incluso se habló en algún momento, no ahora, pero sí hace algunos meses, se había hablado de una posibilidad de un Mauricio Macri volviendo a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que ese ruido interno y la denuncia, que si bien puede tener, por supuesto, todos los fundamentos legales vinculados al negociado que hayan encontrado, que, ya te digo, me parece algo que se escucha habitualmente y que se ve también, ¿no? Lo mismo con temas grúas, etcétera. También tiene este trasfondo político, ¿no? De un PRO quebrado con una interna en la que, bueno, uno juega para un lado y otro para otro y se enfrentan, ¿no? Y con todos los años en esta bella profesión que tenés, ¿cuántas veces se habló de una pelea entre presidente y vicepresidente? Ah, también. Estabas recién poniendo a alguien. No, es impresionante. Es de siempre, ¿no? Pero acá empezó muy rápido, digamos. Empezó muy rápido y la verdad es que van escalando los problemas. O sea, a mí un poco, qué sé yo, me parece raro que, si bien puede no haber gustado el tuit de Victoria Villarroel, esto no tiene que ver con el tuit en sí mismo, es algo que viene de antes, también con el armado propio político que se está construyendo de cara a la próxima elección de medio término, ¿no? Acá lo que hay es un gran movimiento encabezado por Karina Milley para rearmar y construir de la libertad avanza un espacio nacional y en ese armado, Victoria Villarroel, no está anotada, o sea, no fue anotada ni por el presidente ni por la hermana del presidente y entonces esta puja, la verdad es que a mí me parece que obviamente no ayuda porque hay muchas leyes por sacar y porque hay muy pocos senadores, con lo cual que no esté unido, digamos, el bloque con la cantidad de pocos legisladores que hay en el Senado me parece que resta lo que suma, ¿viste? Obviamente, entonces, pero sí, como vos decís, Luis, es un clásico de la política argentina también. Ahora, quedan tres años, más de tres años de gobierno, ¿no? ¿Cómo ves esta carrera hacia por lo menos cumplir los cuatro años? Después obviamente se verá qué pasa con la reelección en las urnas, ¿no? Pero ¿cómo ves el fin de estos primeros cuatro años con esta sensación, ¿no? Porque vos lo decías, ¿no? Karina Milley, por lo menos parece que está muy decidida que en esa fórmula Victoria Villarroel no está incluida, pero queda más de tres años de gobierno, mucho tiempo. Y bueno, yo creo que todas las fuerzas del cielo derramadas, digamos, en el séquito más cercano a Milley, lo que apuestan es a recobrar valor con una posible victoria, en victoria, digamos, conseguir muchos diputados y senadores, diputados, perdón, en la próxima elección. Es como que está todo puesto ahí. A un nuevo Congreso. Claro, si en el nuevo Congreso logran sacar las leyes que quieren, se fortalecen políticamente, bueno, tienen mucha más vida. Lo que pasa es que en el medio hay tantas peleas, me parece absurdas, ¿no? Porque está bien que estamos acostumbrados, por lo menos en Argentina, también hay en muchos otros países del mundo, los extremos, las grietas funcionan. En nuestro país pareciera que, bueno, cuanto más peleas, cuanto más enfrentamientos, más se fortalece el líder. Yo qué sé cuánto eso dura. En general, cuando hablamos de campañas, las campañas, lo que se pide de los candidatos, que no sé quiénes van a ser los candidatos, pero lo que se pide es que se guarden hasta unos meses antes de que sea la votación, ¿no? No que se empiecen a pelear desde el inicio de la carrera, para no desgastarse. Pero, bueno, siempre en este gobierno lo que observamos es una manera única y diferente de hacer política. Yo considero que empezaron a pelear tan temprano porque la gran batalla es reconstruir un congreso que le sea fin, un congreso que le permita sacar otras leyes para gobernar y para hacer las reformas que tienen previstas, ¿no? María Julia, algo que no sé si es nuevo o en realidad no es nuevo, es una práctica también habitual de muchos gobiernos, es la ampliación del presupuesto de la SIDE, es la portada de tu sitio web, de Borda al Periodismo, una nota que firma Franco Maceo, 100 mil millones para el fortalecimiento de la SIDE. ¿Estos son fondos reservados? ¿No sabremos a dónde va esa plata? Mira, me imagino que no, no tengo claro la ley de inteligencia, creo que sigue siendo la misma, me corregirás vos, la nota de Franco me dijo anoche, la estoy por subida y yo ahí descolgué, así que no la edité yo, pero la verdad es que sí, sigue fortaleciéndose o sigue yendo dinero obviamente a esta nueva SIDE que no creo que tenga controles, sería muy importante que la SIDE, bueno, esté en temas estratégicos o la inteligencia argentina, digamos, se concentre en temas estratégicos geopolíticos del país, recordemos yo estuve hace poco y de vacaciones, no que estuve trabajando, pero bueno, uno es periodista y pregunta, en el sur, en Ushuaia, y la verdad que es muy curioso como la poca, el poco interés o la poca instalación en la agenda que hay sobre lo que va a pasar dentro de nada más que 20 años, parece un montón en Argentina, no es un montón, que es que cuando se va a vencer el Tratado Antártico, ¿no? Es algo, hay un montón de recursos naturales, argentinos, con un montón de países y potencias del mundo, apuntando hacia un continente que el primer ocupante fue Argentina y no hay nada haciéndose al respecto, no conocemos mucho sobre los planes que hay de todas esas naciones, por ejemplo, en el sur más sur de nuestro país, que parece un tema, viste, que vos decís, ¿qué de qué hablas? O sea, que quedes colgado porque vivimos en Capital y porque hablamos de los temas de la ciudad en general y de Buenos Aires, pero te digo, es tan importante que la inteligencia también se use para lo geopolítico y para que nuestro país pueda, de una vez por todas, hacerse cargo de desarrollar la enorme potencia que tiene, que, bueno, si se amplía el presupuesto, ojalá que lo usen para lo que tienen que usarlo realmente, ¿no? Dos preguntas más, María Julia. ¿Cómo explicás el fenómeno en los medios de comunicación, en la opinión pública, la presencia desde hace 40 días del caso Loan en las pantallas de la tele y horas y horas en la radio? Y mira, no le encuentro mucha explicación porque son más de 100 los chicos perdidos, perdidos, pero este caso ha realmente atrapado a la sociedad de una manera, bueno, impactante. Es obvio que todos los condimentos que tiene, desde la edad del niño, el lugar donde sucedió que, por supuesto, todos los involucrados estuvieron en la última foto del niño comiendo un asado con los padres, toda la información que comenzó a surgir sobre la vinculación con la red de trata posible, más qué pasa con eso en todo el país, ¿no? Ahí también hay un montón de cosas para hacer, bueno, yo estoy un poco obsesionada con el sur, pero, digo, ahí también hay un montón de cosas, no solo en la región, en Corrientes, no solo en Corrientes o en el norte argentino, sino también en todo el país. Entonces, a mí me parece que lo que nos trajo el caso Loan a la mesa es, primero, la vulnerabilidad de todos, segundo, las mafias que, bueno, no sabemos que están funcionando de una manera tan activa, y tercero, también la impericia de la fuerza de seguridad de los que nos tienen que cuidar, ¿no? Y siempre queda, ¿no? Esto que vos decías, digo, es importante remarcarlo, hay más de 100 chicos que están en este momento desaparecidos en la Argentina, lamentablemente. Uno no se explica muy bien, la verdad que incluso nosotros, ¿no? Trabajando en medios no te terminás de explicar muy bien por qué algunos casos son tan resonantes. Uno quisiera también darle cobertura a todo, pero es imposible también, en buena hora que acá, digo, de los propios vecinos de Nuevo de Julio, le dicen a los colegas, no se vayan. Hay 113 chicos buscados y también republicar esas fotos, pero, bueno, ¿y cuál es el plan con esos chicos? Claro, totalmente. ¿Cómo pasa con las redes de trata que empezaron a aparecer como posibles? No solo, a ver, está el caso Loan, está la vinculación posible, no hay pruebas concretas, por ejemplo, sobre eso, hay solo indicios, pero hay pruebas concretas sobre que hay redes. Bueno, eso ya es un montón, digamos, que se siga trabajando en eso, ¿no? Tal cual, tal cual. María Julia, y te hago la última. ¿Qué opinas del escándalo con las pensiones truchas en discapacidad que denunció el gobierno nacional? Bueno, mira, ayer justo lo entrevisté en Borde del Periodismo Españolo, lo entrevisté sobre esto, él me aportó también una cosa nueva, que es que además hubo gastos superficiales vinculados a cócteles en cada una de las jornadas en las que se hacían encuentros por discapacidad, lo de las pensiones no contributivas me parece un escándalo, obviamente, me mostró otros ejemplos, además de los que había difundido el gobierno, y yo le pregunté lo que más nos interesa a las familiares de personas con discapacidad, los que tenemos chicos con discapacidad, que es, hay un eslogan instalado casi antes de saber bien qué va a pasar con el área, es discapacidad en emergencia, y le pregunté qué iba a pasar con las prestaciones, porque cuando uno ve, bueno, están buscando recortar todos los curros de la discapacidad, me parece perfecto, pero se les va a ir la guadaña para el lado de las prestaciones, lo que nos hace sostener, digamos, los apoyos de nuestros hijos, y bueno, él me garantizó que no, en esa nota, que creo que es la primera vez que habla de eso, porque como es algo muy específico, y bueno, y me habló de cuál era la principal, digamos, misión, cosa que tenía en su cabeza desde el lado de discapacidad, que es vida adulta, vida independiente, que es otro temón, así que no sé, a mí me gustó la nota, me gusta que estén empezando por las auditorías, me parece que siempre está bien saber dónde estamos parados y cortar con curros, y realmente él dijo, mira, el verdadero recorte de la discapacidad son los curros de la discapacidad, y entonces yo apoyo eso, pero bueno, también que se sigan respetando los derechos de las personas con discapacidad y sus coberturas, obviamente. Gracias María Julia. De nada chicos, un gusto verlos, va, escucharlos, un beso grande. María Julia Oliván, periodista, ya venimos.